Una línea con una pancita no siempre es lo que parece. Para algunos puede llegar a ser un sombrero, pero para la imaginación de un niño que vive en el asteroide B612, esta no es una línea, sino una serpiente que acaba de devorar un elefante. Como niños no conocemos límites y siempre estamos buscando una nueva aventura. Por ejemplo, cubrir a Doña Blanca de pilares, vestir a una muñeca de azul, buscar el significado de matar y leer y leerón, o también traerla y pegársela a alguien para que la traiga. Todos estos son recuerdos que llenan nuestra mente de nostalgia. Son memorias que duran para siempre, no importa si tenemos 20, 50 o hasta 80 años. Esos juegos, canciones, riñas, competencias, el primer gol, el primer amor platónico, son recuerdos que se nos quedan grabados y siempre van a formar parte de nuestras primeras experiencias. Por eso hoy, con el pretexto del Día del Niño, nos dimos a la tarea de recolectar momentos de personas de diferentes edades, para así recordar lo grandiosa que fue nuestra infancia. Mi nombre es Francia Ibarra, acompáñame. Hola, soy Alfredo Arnold y soy periodista. Hola, soy Monse Curi y soy estudiante. Hola, soy Juan Francisco Budiño, profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Bueno, mi niñez fue sin duda una experiencia bastante bonita. Lo sentían mucho, iba bien en la escuela, así que fue una niñez tranquila, súper divertida y sobre todo tenía muchísimos amigos. Bueno, lo que más recuerdo de mi infancia, me queda muy claro, a pesar de tanto tiempo, porque yo nací en 1947, es decir, mi infancia transcurre más o menos en los años 50's. Me encantaba jugar, en el departamento muy tranquilo, había juegos de monitos pequeños, de fuertes, vaqueros e indios, había otro juego de circo y me pasaban muchas horas, cuando el tiempo me lo permitía, que no estaba haciendo tarea, muchas horas sentado en el suelo, jugando con los monitos, con carritos. Lo que más recuerdo de mi infancia es la Navidad, me acuerdo que era uno de los mejores momentos de mi niñez, me encantaba esa ilusión, esa magia que se siente, que hoy llega el Niñito Dios, vas a tener regalos y me acuerdo perfectamente que las Navidades venía mi familia a pasar Navidad conmigo, había mucha convivencia, mucha paz, mucha armonía, jugaba con mis primos, cenábamos pavo, que me encanta, el pavo es mi comida favorita, entonces para mí era como que Navidad, 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 para comer pavo. Me acuerdo que nunca encontré los regalos que me dejaron mis papás, entonces eso creo que me ayudó muchísimo a tener esa, como que esa magia, toda mi niñez, ¿no? Bueno, ser un niño en los 90's era juntarte con los amigos, jugar a las canicas, al trompo, con los yoyos, a las escondidas, es decir, había muchísima más convivencia entre todos los amigos de la cuadra o también con tus primos de la misma edad, así que había una mayor relación personal con todos ellos. eran tiempos de radio, yo recuerdo programas como cómicos y canciones, con Miruti Capulina, los domingos en la noche, otro de misterio, apague la luz y escuche, y bueno, el radio era el principal medio de diversión. Recuerdo cuando llegó la televisión a Guadalajara, televisiones pequeñitas, blanco y negro, y bueno, solamente transmitían unas cuantas horas al día, pero era emocionantísimo la televisión. Cuando era niña y estaba en la escuela, iba a los recesos, me encantaba mucho comer mi lonche, jugar a las escondidas, encantados, platicar con mis amiguitas, también jugar, me encantaba jugar voleibol, y cuando llegaba a la casa, hace mi tarea, y por las tardes salía a jugar con mis amiguitos, mis vecinitos, matatena, palos chinos, andar en bicicleta, jugar con mi hornito de microondas, me encantaba mucho cocinar, jugar con la tierra, hacer pastelitos, y todas esas cosas muy entretenidas y divertidas. Éramos una pandilla de amigos, como de 20 o 30 muchachos y muchachas, niños y niñas, pues, de aquel tiempo, que nos juntábamos para ir a la playa, para hacer fiestas de disfraces, para hacer campamentos, según nosotros, en el jardín de la casa de alguno de los amigos, y bueno, una infancia muy creativa, digo, yo tuve mucha suerte en que fuera muy variada, como tenía. Bueno, me acuerdo muchísimo de un día del niño que mis papás me escondieron un regalo, fue una consola de videojuegos, pues yo me acuerdo que me gustaba irme en la cajuela del carro, mi mamá tenía un Zuru 2 así de vagonetita, y a mí me gustaba irme en la parte de atrás. Total, un día quise irme en la parte de atrás y no me dejaron, pues yo no entendía por qué y la razón era porque ahí atrás estaba escondida la consola de videojuegos. Entonces, ya cuando llegamos a la casa, pues me dieron el regalo y para mí fue algo algo muy bonito. Cuando estaba pequeña estaba viendo la tele y vi que estaban haciendo una recaudación, entonces decían un número con la finalización de cuánto querías donar, 50, 100, 500 pesos o mil pesos. Entonces, en ese día mi mamá se había metido a bañar y yo pues por querer llamar y hacer mi recaudación puse la finalización mil pesos. Entonces, ya cuando mi mamá salió le dije, mamá, marqué y doné y así súper emocionada haciendo mi labor del día, me sentía muy feliz y mi mamá me dijo, ¿y qué número pusiste? Le dije, no, pues mil. Y mi mamá, no, niña, ¿cómo hiciste eso? Entonces, fue mi mayor travesura que había hecho entonces, ese paso. No estaría muy seguro pero creo recordar que las primeras emociones de amor así del niño que se enamora por primera vez habrán ocurrido por ahí en esa época estaría yo en el quinto o sexto de primaria yo creo. En Guadalajara había una niña que me gustaba mucho era compañera de primaria de una prima y pues esa me hacía un poquito de más caso. Yo recuerdo que de niño se puede sentir ese amor ya, esa atracción al sexo opuesto con un amor muy digamos platónico muy ingenuo pero realmente se sentía yo creo que sí sentía esa atracción muy fuerte. ¿Cómo hemos cambiado con las décadas? Pero hay una cosa muy importante que nunca cambia. Un niño puede cambiar los juguetes pero nunca la inocencia que los caracteriza. Muchas gracias, mi nombre es Francia Ibarra y los espero la próxima. ¡Gracias!